¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este directo. Hacía tiempo que no venías por aquí. Hacía tiempo que no hablaba, ¿no? Bueno, hace meses. ¿Saliste en el Camp Nou? Sí, ahí di un pequeño discurso, pero con prensa creo que hace meses que no hablo. Yo creo que siempre está bien hacerlo en Twitch, principalmente porque… Bueno, hacemos muchas cosas relacionadas con el streaming. Luego hablaremos sobre algo también que va a ocurrir mañana. Es algo que estás llevando tú. Yo, por hacer un pequeño spoiler, soy un participante. Es algo muy gordo que llevamos meses trabajando. Pues involucra streamers, pero no solo streamers. Es algo relacionado con un deporte que conocemos todos. Y es un evento en el cual yo voy a tener un rol que siempre he soñado. Ser Javier Tebas. La cara que se te ha quedado. Yo creo que vas a ser de los favoritos. Te conozco y… No es gran hermano. Yo creo que os va a gustar. Yo tengo un rol bastante diferente y eres tú un poco el… Entre comillas, tú lo has dicho, el presidente, por así decirlo. Hablando de presidencia, se está hablando mucho sobre la presidencia de Gerard Piqué en un futuro. Sí, sí. Ya no a corto plazo, sino en general. Que es algo que igual alguna vez en tu vida te apetece hacer. Sí, yo creo que en algún momento seguro que me apetecerá. Ahora mismo… Ser presidente del Barça estamos hablando. Sí. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Es normal. Ser que ahora mismo tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Piensa que he disfrutado muchísimo mi carrera de futbolista durante muchos años, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados, compartidos, pues me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer. Y veremos en un futuro. No sé si lejano o cercano, pero en un futuro sí que algún día me gustaría poder ayudar al club de mi vida a todo el potencial que tiene a poder explotarlo. Y mucha gente se preguntará, Gerard, ¿por qué justo decides retirarte en noviembre? Porque ¿lo te has pensado hace semanas? Sí, son muchas razones y que uno va pensando a medida que va pasando la temporada. La gente ya sabe que empecé la temporada con una reunión con el míster en la cual me transmitió que este año lo iba a tener difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada muy buena, la anterior, a nivel personal, jugando todo. Y nada, las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores. Y vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Yo siempre he dicho que cuando no me sintiese importante que lo dejaría. Y además el hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco todo esto. ¿Te hubieras ido antes? Porque sí, hubo partidos, me acuerdo, en casa contra el Valladolid o contra el Elche, que no había jugado y que después del partido teníamos que entrenar. En los cuales me sentía desubicado. Estuve a punto de ir al vestuario y decir, se acabó. ¿Pero por dolores que tenías? No, no, no tanto por dolores, sino porque no acababa de sentirme que era mi sitio. Al final no lo hice, empezaron a caer lesionados. Y ahí sí que dije, no puedo dejar al equipo. Que yo que soy central, si hay lesionados en mi posición, pues no puedo dejar el equipo ahora. Y me fijé el parón del Mundial como fecha límite, porque sé que después del Mundial estos jugadores se iban a recuperar todos. Y tomé la decisión de dejarlo. Yo creo que la despedida, por cierto, ya el tono de futbolista se acabó realmente. Gerard, piénsalo. O sea, podrías ya responder normal. Sí, parece una entrevista, la verdad. Parece una entrevista, porque me has puesto el tono este de razón. Ya no es eso de tener que estar encasillado y tener que contestar siempre lo que toca. A ver, que está bien también, coño, responder lo que tocas, si te parece bien, está bien, ¿no? No porque no seas futbolista te puedes cagar en la madre de alguien, cosa que hiciste ayer o no. No lo hice, ya te lo he dicho antes. Hemos comido y va a ir. Me ha hasta tuiteado una persona. Me le he dicho, a ver, lo primero evidentemente no me parece bien. No, yo te explico. Pero lo segundo es, me dijiste que no habías sido tú. Te explico. Estamos en clase. Te explico cómo fue, porque además es muy reciente y entiendo que es actualidad y que a la gente le puede interesar. Yo, en la media parte, después del arbitraje, que yo creo que ahí estamos todos alineados, que, bueno, nos perjudicó y mucho, porque la jugada del primer gol no es córner. Después hay una falta. Después la primera amarilla de Robert no es amarilla. Bueno, una serie de cosas que no es eso de que son dudosas. No, no, es que el córner, la pelota, no pasa cerca de nadie. Es inentendible que pite córner. Pero bueno, a pesar de todo esto, yo voy a hablar con el árbitro. Fui a comentarle varias jugadas. Y es que se puede ver en el vídeo que ha puesto el plus, que lo he visto hoy. Yo entro al túnel y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Y ya simplemente diciendo esto, me expulsa. Yo no le insulto en ningún momento. Y él me señala, ya dentro del túnel de vestuarios, creo que es a Carlos Naval, que es nuestro delegado, y dice, está expulsado. Vamos, me expulsa. O sea, tú no te cagaste en su madre. Yo no dije nada y él me expulsa. Pero es que me expulsó por eso. Luego he visto Mr. Chip, que ha puesto una estadística en Twitter, de expulsados en el banquillo en España y expulsados en la Premier. Es una distancia brutal. De que expulsan más en España. Pero vamos, pero multiplicado que es por cinco, por seis. Una barbaridad. En la Premier te permiten poder hablar. Aquí no te dejan ni hablar. O sea, que realmente había gente que pensaba que tú habías ido rollo a desahogarte y tampoco fue tan así. Entonces, ya yo expulsado, entro al vestuario y el vestuario del árbitro está justo al lado. Y yo entro al vestuario y entro con más compañeros que venían. Y hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase, cago en la puta madre, no sé qué. Y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Y a mí me expulsan simplemente por decirle, siempre eres el mismo. Por eso me expulsan. O sea, como cuando te ponen un parte en clase y no has hecho nada. O cuando te echan, pero lo ha hecho otro y lo pagas tú. Sí, pero es que además lo que vengo a decir es que lo que ponen en el acta es una vez ya expulsado. O sea, que no me expulsan por decir eso. O sea, fuera del me cago en tu madre ya estabas expulsado. Ya estaba expulsado en ese momento. O sea, aunque hubiera pensado él, que lo he dicho yo, yo ya estaba expulsado. No por eso, sino por simplemente decir eres el de siempre. Lo que pasa que en el acta lo añade, a pesar de que… Lo añade después porque me quiere meter seis partidos, o ocho, o cuatro, los que sea, aunque ya estoy retirado. Pero si vuelves, o sea, si fichas por otro club, que no puedas… Que no pueda… Imagínate que ahora ficho por el Atlético de Madrid. No, no, no. Se me ha ocurrido el Atlético de Madrid por no decir el Real Madrid. O sea, es que… Es que salió en verano lo de la Atlético. O sea, yo entrenando por el Cholo. O sea, es que… O sea, yo creo que a ti te entrenan un día el profe Ortega y tú pasas a ser alero del Barça. Y yo el que creo esa noticia, o sea, el que un día llega, no sé si es la redacción y dice… Este se va al Atlético de Madrid. Es que no tiene ni puta idea de… Yo entrenando por el Cholo. O sea, es una cosa… Exacto. Pero no vi mala recepción, ¿eh? En la afición colchonera. O sea, no jugo… No, pero yo en la afición colchonera tengo ahí… Tengo amigos… O sea, hubieras jugado probablemente, ¿no? A algún minuto. Bueno, no lo sé si hubieras jugado. Pero es que no, es que no… Es inviable. Siempre lo he dicho. Que no voy a vestir nunca la camiseta de otro equipo que no fuera el Barça. Que yo, al final… Que yo juego a esto porque soy del Barça de toda la vida. Pero justamente el Atlético de Madrid es que si me dijeras un equipo que intenta jugar la pelota desde atrás… No sé, es que antes me dices un Betis o… Que un Atlético de Madrid que es… No te pega, no te pega, no te pega. Pero bueno, salió esta noticia y me hizo gracia, la verdad, cuando la vi. No tiene ningún impacto. Yo ya me he retirado y ya… Da igual lo que pase. Pero lo que puede pasar, ¿no? En un túnel de vestuarios que estás hablando con el árbitro que te expulsa… Porque sí, porque al final yo creo que todo lo que le digo y además está… La suerte que tengo es que las cámaras, desde que voy al mediocampo a hablar con él, hasta en el túnel de vestuarios, todo el rato ven todo lo que le estoy diciendo y no le digo nada para que me expulse. Y él no te responde, ¿no? Y él, bueno, no sé, me dice algo, me intenta evitar, porque no quieren hablar contigo. O sea, los árbitros lo que les falta, yo creo, es empatía. Que tú puedas hablar con él y decir, escucha, ese córner no era córner y que te diga, bueno, pues no lo he visto, hostia, lo siento, tal… ¿Crees que se debería ir a ese camino, al camino de poder hablar…? En Inglaterra es así, en Inglaterra es así. Yo fui bien ahí, fui andando, le dije, eso creo que no es córner, tal… Entonces él pasa de mí, ya se va, indiferencia, que es… Chico, he venido aquí a hablar contigo, o sea, no tengo ninguna intención de ni faltarte al respeto ni nada. Simplemente te quiero decir que el córner ese es que no sé de dónde lo has sacado. Voy ahí, le digo, es que siempre eres el mismo y me expulsa por eso. A ver, tú al final la despedida la tuviste el sábado, realmente, ¿no? Sí. No sé si hubieras jugado, pero… Yo el sábado para mí fue espectacular. No me esperaba ni muchísimo menos lo que pasó. ¿Crees que iba a ser menos? O sea, que no iba a ser para tanto. No, yo es que siempre he considerado a mí la despedida, y se lo he dicho a gente cercana a mí, a siempre, no le daba la importancia que luego me he dado cuenta que, hostia, tener una despedida así, pues la verdad que se agradece muchísimo y te das cuenta lo que la gente te quiere, te aprecia, ¿no? Pero yo siempre, siempre había dicho que yo la despedía, me quería ir de un día para el otro y desaparecer. O sea, no me gusta despedirme, las odio, las despedidas. Y aquí también considero que no es una despedida, porque estaré ligado al club toda mi vida, sea como socio, sea como seguidor, sea como lo que sea. Sucedió de esta manera, además el resultado fue bien. Muy, muy feliz me fui. Y el Barça en general bien también. Y el Barça muy bien, el partido el otro día en Pamplona, con 1-0 y 1-1 al descanso, le dimos la vuelta y yo creo que este año la Liga estamos ahí para competir seguro. ¿Estás en la prelista de preseleccionados de Luis Enrique? Bueno, eso es lo que dicen. ¿No te han avisado? No he hablado con nadie. ¿Pero eso no sale oficialmente? No, en teoría… Ah, en teoría no es una federación. Depende de la federación, creo. Si te llaman, entiendo que no irías, ¿no? Porque se saldrá dentro de poco, ¿no? Pues no sé cuándo sale, la verdad. No he pensado en ello. ¿Te gustaría ver ahí a Sergio Ramos, Gerard? Mira, yo en esto, pues cualquier opinión que yo diga aquí ahora mismo, sé que van a sacar el titular y al final esto es muy personal del seleccionador. Aquí todo el mundo quiere opinar y quiere dar su opinión y tratar de influenciar de una manera o de otra. Y sé que además conociendo al míster no le influencias ni cagando. Este, o sea, el míster coge y este, este, este y no da ni explicación. No es nuestro rol el decir si tiene que ir este, el otro… No, si te lo decía porque tuvo una despedida muy bonita contigo, yo creo. No, me encantó, además con mucho salero y con mucha gracia. No, me encantó, me encantó. Le quiero escribir porque tengo una barbaridad de mensajes en WhatsApp y no he tenido tiempo aún de contestarlos. Y cuando lo haga, quiero escribirle al Churu, a Sergio, porque me sorprendió. O sea, me gustó mucho. ¿Lo llamáis Chulu? El Churu. Yo cuando llegué a la selección ya lo llamaban así, yo es lo de siempre. El Churu. El Churu. No sé de dónde viene, la verdad. Oye, estos meses han pasado muchas cosas, ¿eh? Nuestro equipo está en la LEC. Qué cosa de locos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Un 15 de diciembre lo presentamos y en menos de un año estamos en las grandes ligas. Hay gente que tiene la duda. Bueno, si has estado en algún momento implicado en el proceso. No sé si le puedes contar a la gente cómo lo has vivido tú desde tu perspectiva. Bueno, ha sido como… Bueno, tú bien sabes. No sé hasta qué punto lo has explicado, pero ha sido un proceso de meses. De ahora parece que sí, ahora parece que no, ahora parece que sí. Bueno, lo que son las negociaciones, siempre, ¿no? Y además tener enfrente, pues, el que ahora es nuestro compañero de viaje, que es Rogue y Rekt y… Y tú, pero tú, ¿tú estabas ilusionado realmente? A mí me hacía muchísima ilusión. Primero, porque te vi a ti, que era el sueño de tu vida, y te hacía muchísima ilusión. Y porque yo en estos meses he visto muchas partidas, he visto que la gente además reacciona de la hostia, o sea, unas audiencias brutales. Con la espinita clavada de quizá llegar un poco más lejos y que aún no hemos podido, pero que lo vamos a hacer, porque es nuestro primer año. De hecho, cuidado, que tenemos unas semifinales el lunes. ¿Hay que estar o no? Por favor, que no perdamos el lunes, es que esta ya es la mufada de… ¿Pero qué mufada? Piensa en positivo. ¿Y es el Barça o Heretics? El rival. Sí, se gana. No sé qué me pone más cachondo. A mí Heretics. Sí, porque el Barça… Prefiero no tener que competir contra el Barça, nada, ¿sabes? Es raro, ¿no? Y además Heretics, pues, es un poco el derbi, ¿no? Así que… Estás ahí… Estoy muy metido. O sea, la gente se sorprendería. Antes del 15 de diciembre era a la nada. Que me acuerdo que me vacilabas y todo preguntándome en la presentación, ¿te acuerdas? Y no sabía lo que era. Hostia, la presentación que te pregunté es verdad. Ahora ya eres un pajarito libre, ¿no? Estos últimos años me manejaba, obviamente, basándome en el calendario deportivo y a partir de ahí es a ver si jugamos el sábado o el domingo, a ver si entrenamos por la mañana o por la tarde. Estoy libre 100% de que me despierto por la mañana y ¿qué hago? ¿Se te hace raro? ¿Se te hace raro? No, de momento no. Es que acabas, llevas dos días. De hecho, fuiste ayer convocado, ¿no? No, y es que me tocaría ahora estar de vacaciones igualmente. Esto yo supongo que lo voy a notar cuando empiezo otra vez la temporada en enero. Y de hecho, esta mañana has entrenado. Es que realmente es verdad que tú y yo no coincidimos en muchas cosas. Pero yo creo que nos conjuntamos bien. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo con Puyi. Yo con Puyi, o sea, nos parecemos a un huevo y una castaña. Y luego… Hostia, ¿no lo sabía esto? Sí, hostia, Puyi es a la inversa de lo que soy yo. ¿Sí? Sí. Y en cambio, somos, vamos, uña y carne. O sea, sois muy amigos. Siempre nos hemos complementado muy bien. ¿Cómo recuerdas la época de ese grupo de la selección? Tuvo que ser espectacular a nivel de equipo deportivo. O sea, ¿vosotros notabais que erais muy superiores al rival o que os costaba? O sea, ¿cómo lo vivíais? No, salíamos al campo y… Tanto con el Barça como con la selección, ¿eh? Que no te podía ganar nadie. O sea, tenías la sensación de que eras mejor que cualquiera. No, sí. Que si perdíamos era porque… Hostia, teníamos muy mala suerte. Que nos llegaban una vez, nos metían un gol y nosotros teníamos 20 ocasiones y nos metíamos un gol. Pero que si no era así, que era imposible. Que la foto es espectacular, alguno la tendrá por ahí. Que es cuando os dan el premio a mejor jugador en cada posición y creo que hacéis 11 de 11 de la Liga. Lo dominaba todo. En los 90 fue la Serie A, luego fue la Liga y ahora parece que la Premier está un poco dominando. Esto va a modas. ¿Te has aprendido el cariño con el que te han despedido o no? Yo siempre me sentí un muy, muy querido en Can Barça. Quizá porque sentían que era uno más de ellos, todos los aficionados. Mi forma de actuar. Por el ecosistema, los jugadores estamos muy distanciados un poco de todo. Y tendríamos que buscar una manera de acercarnos más. Y no es fácil porque, claro, las plantillas, los entrenadores, los jugadores quieren protección. Quieren estar centrados solo a competir y a intentar ganar y hacerlo lo mejor posible. Y creo que, bueno, con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas… Te has equivocado, ¿no? Como todo el mundo se equivoca, pero te tienes que dar cuenta y luego rectificar. O intentar no cagarla otra vez. ¿Cuál es tu declaración en la que más la has cagado? A ver, también te digo una cosa. Yo no utilizaría nunca la palabra cagarla, porque todo es el contexto y el momento. Tú ahora ves una declaración mía del 2012, en la cual digo una cosa que ahora, sacada de contexto, diez años más tarde, dices, vaya barbaridad, hijo de este. O la de Arbeloa. ¿Qué dije de Arbeloa? Es que dije conocido. Dije conocido, tío. Pero yo qué dije, a ver, qué dije. Tú te crees que la gente es gilipollas, hombre. Yo qué dije. Bueno, fue faltadita. Hombre, qué dijiste, pero está claro lo que te refieres. Era la broma del momento. No era ninguna broma de ningún momento. Yo salí ahí y me preguntaron si yo era amigo de Arbeloa. ¿Por qué te preguntaron si eres amigo de Arbeloa? Por el contexto, porque en ese momento había mucha tensión, porque lo que sea, y por eso eso se ha acabado de contexto, parece que… Pero en ese momento a mí me preguntan si yo soy amigo de Arbeloa. Dije que amigo yo no soy, que soy conocido. Pero es que… ¿Pero no le dijiste como conocido o no? Complementado. Conocido, pero claro, sí. Claro, es que da la casualidad. Si nos ponemos aquí… Claro, es que… Tú antes decías, es que los jugadores estáis muy protegidos, incluso un poco endiosados también, porque en esa época no os llamabais y lo solucionabais. Porque es verdad que hubo mucha tensión en los Clásicos. Es como, hostia, esta gente no es capaz de decir, oye, juguemos y ya está. Hubo un momento en que en los Clásicos se perdió totalmente la cabeza. Sí, pero… Se perdió totalmente la cabeza. No, bueno, pero hay líneas y líneas rojas. Y yo creo que cuando ya se superó la línea roja a otro nivel, es cuando el entrenador del Real Madrid en ese momento le mete el dedo del ojo al otro. O sea, ahí ya es como… ¿Qué cojones está pasando? Eso fue un punto de inflexión para todos, incluso. Yo creo que ahí hubo hasta jugadores del Real Madrid que se dieron cuenta qué estamos haciendo, porque por nuestro lado, tal como lo vivimos nosotros, nosotros no habíamos cambiado nada, jugábamos a lo mismo. Éramos los mismos jugadores que en el 2008, 2009, 2010, que habíamos ganado el Mundial. Éramos los mismos. Ellos tuvieron un entrenador nuevo que tenía un discurso que yo entiendo perfectamente… Para intentar ganaros, ¿no? Sí, totalmente. Llega solo con la única intención de intentar destruirnos. Era un discurso que entraba mucho, que era casi sectario, en el sentido de… O vas conmigo, vas contra mí. Y si vas conmigo, vas a muerte con todo lo que yo pienso. Que yo creo que sedució mucho, sobre todo al inicio, a todo el vestuario. Y que luego, poco a poco, hubo gente que no estaban tan de acuerdo con ese discurso. Y ahí es donde viene el episodio de Iker, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el sentido común del que tú hablas siempre estuvo ahí. El problema es que estábamos unos en Madrid, otros en Barcelona. Y durante la temporada, por teléfono, no vas a solucionar esto. Y hasta que no nos juntamos, cuando creo que fue la Eurocopa del 2012, que acabamos ganando. Y ahí se sientan, me acuerdo, no sé si eran Xavi y Iker. Creo que Puyi también estaba por ahí. Y lo hablamos. Pues era complicado. Lo hablasteis a nivel de parar esa tensión, ¿no entiendo? Bueno, sí, de que teníamos que competir juntos para intentar ganar la Eurocopa en ese momento. Me acuerdo también, Vicente, que creo que nos sentó a Sergio y a mí. Se hizo el intentar unir y crear puentes y construir puentes. ¿Crees que la prensa no ayudó? ¿O cómo lo viviste tú? Es que el problema es cómo te tomas a la prensa. Yo siempre me la he tomado como parte del show. O sea, si la portada del Marca es Piqué, es muy malo, es cojo, a ti no te importa. No. Estoy poniendo una exageración. No, 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 no. A mí, o sea… ¿Te pone feliz? Sí, no. Es como, mira, necesitan ponerme la portada para vender periódicos. Es divertido. Todo esto es un show desde el minuto en que tú entras, el parking del Camp Nou, hasta el momento que sales. Eres un actor del show. Pero es deporte también, ¿no? Claro. Hombre, pero es que ser parte de este show es que tienes que rendir en el campo, porque si no se te acaba rápidamente la paradita. O sea, tienes que rendir cuando… Pero fuera del campo, la gente hoy en día le gusta más lo que pasa fuera del campo que dentro del campo. Los 90 minutos. Tú coges a los niños de 8, 10, 12, 14 años, no ven los 90 minutos del fútbol. Y van mirando dos minutos y vuelven a mirar el móvil. Que la gente ahora mismo consume más el mercado de fichajes. Es verdad que el mercado de fichajes es verdad. Que si este va aquí y el este va allá y el nombre este y este lo ficha este equipo y tal, que el propio producto en sí. Que a la gente le gusta más el pospartido si hay salseo, que si se están media hora teniendo la pelota unos u otros y el 60% o el 40% de posesión. Y que si ahora la juega de estrategia y eso, puta madre. Si es que esto a la gente no le interesa. No le interesa en un porcentaje amplio. Sobre todo las generaciones que están viniendo. Yo veo en mis hijos. Milán le encanta el fútbol, le fascina. Milán lo pone a ver 90 minutos y se está en el móvil y no lo ven. Cuando Florentino te habla de la Superliga y te habla de que la gente consume distinto, yo puedo estar de acuerdo en eso. O sea, en ese sentido estás de acuerdo con Florentino. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero yo creo que la solución no es la Superliga. Es que es distinto. Creo que hay mucha gente que está de acuerdo en cosas de las que dijo Florentino, pero no en la manera de cómo, por ejemplo, presentar la Superliga o qué es la Superliga en sí. Yo creo que la presentación de la Superliga fue una gran cagada. Y viniendo de él, lo que hizo la presentación, el chiringuito, él solo, explotó la cabeza. Digo, ¿qué es esto? Porque seguro que quería conseguir algo con ello, pero no sé qué quería conseguir. Yo creo que la solución, lo que tendríamos que hacer es intentar modificar normas que están establecidas de hace muchísimos años en el mundo del fútbol y cambiarlas. Y sé que es muy difícil porque estamos hablando de un deporte de hace ciento y pico de años. Claro, porque la esencia y el romanticismo del fútbol es como que hay gente que le da pena perder. Exacto, pero esto pasa en todos los deportes. Y es normal porque al final son… Pasa en todos los deportes. Y yo lo que veo es que hay mucha oferta, desde los Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera, al Instagram, TikTok, etcétera. Entonces tú tienes pocas horas y esas pocas horas tú las quieres invertir, conseguir la máxima información posible, el contenido. Estás viendo Twitter, a la vez estás viendo un vídeo, no sé qué. ¿Qué pasa? Que tú tienes que intentar crear productos que sean muy cortos y muy entretenidos. 90 minutos me parecen muchos. Y a veces la gente cuando dice, ah, no podemos bajar los minutos. Vale, no los bajemos, pues busquemos normas que sean más entretenidas. La sensación que tengo es que el producto en sí está anticuado. Yo creo que esto… ¿Y tú crees que se nota la audiencia? Yo no tengo ahora mismo los números y seguro que me va a salir, que hemos hablado antes de Javier Tebas, va a salir Javier Tebas y te va a decir que todo aumenta y que todo va de puta madre. A mí la sensación que me da es que los jóvenes de hoy en día, que les cuesta mucho más atraer al público joven. ¿Qué regla cambiar es el fútbol? ¿Sabes lo que pasa? Que yo haría cambios muy radicales que la gente diría, no, no, esto no podemos hacer así. Pero yo haría… Tú te vas a la prórroga de un partido. Tú quieres cosas distintas. Ya 90 minutos, has empatado. En los globos, ¿qué pasa cuando hacemos el globo de oro? Ya, pero el fútbol… Vale, pero el fútbol es muy tradicional, lo podemos cambiar. Hostia, pruébalo, pero pruébalo en competiciones de fútbol sub-19, sub-20. Prueba a ver si ahí funciona. Las manos no las cambiarías, ¿no? No, las manos no, pero llega la prórroga. Llega la prórroga, eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido, ¿no? Pues cada minuto de la prórroga vas sacando un jugador de cada equipo. ¿Pero cómo? ¿Hasta que se queden uno contra uno? ¿Por qué no? Espérate un momento, espérate un momento. Es una barbaridad. Estamos haciendo un brainstorming. Te cargaste el fútbol, ¿no? Escúchame una cosa. Me voy al TikTok. Escúchame una cosa. 11 contra 11 y tú tienes una prórroga de 30 minutos. No cada minuto, pero tú ponle que cada 3 minutos sale un jugador de cada equipo. Hasta que haya un gol, que es el gol de oro. Los penaltis… Porque estamos acostumbrados y de toda la vida los penaltis. Los penaltis, decidir unas semifinales de un mundial en penaltis o una final de un mundial. Parece una… Pero de ser cafre, tío. O sea, al final está un chute de 11 metros… O sea, parece ser cafre. Que sí, que es muy emocionante lo que tú quieras. Yo he chutado penaltis que te juegas pasar a cuartos de final de un mundial o de una Eurocopa. Estaba nervioso, ¿no? Y a mí porque me gusta. Porque es como ir al Dragon Khan. O sea, es una sensación de… Pero yo entiendo que puede haber mucha gente que diga, ¿qué cojones vengo aquí yo a chutar aquí? Que me estoy jugando el futuro del país. Aquí un chute de 11 metros que no he chutado en mi puta vida. Porque al final van pasando, chutas el primero, el segundo, el tercero… Y gente que no ha chutado nunca en su vida un penalti tiene que chutar. Tiene que chutarlo. O sea, es que no tiene ningún sentido. A mí los penaltis por emoción me molan, la verdad. Es que son emocionantes. Son emocionantes. Pero puede pasar cualquiera. Para ti la mejor solución es que cada minuto se salga un jugador hasta quedar uno contra uno. Me ha dicho una barbaridad. No, pero por saberlo. Por saberlo. No te gustaría a ti, me invento. Imagínate que juegan el City contra el PSG. Y van sacando jugadores y acaban en un campo jugando uno contra uno más los porteros hasta que uno meta un gol. Es una fumada. Pero luego dices, es que es el fútbol, es muy tradicional. Esto no lo vas a hacer. O sea, como concepto es verdad que tú lo piensas. Y no tienes que probarlo. Sí que es verdad que a lo mejor en la segunda carrera ninguno puede más. Igual debería haber un límite de jugadores mínimo. O a lo mejor un mínimo de cinco. Da igual si es que así es como yo creo que se crean las ideas. A partir de ahí es prueba y error. Todo este circo se aguanta por los derechos de televisión. O coges a todo este saco de gente de las nuevas generaciones. O el fútbol, poquito a poco, se va a estancar y va para abajo. No hace falta tener los 90 minutos. Es que a lo mejor con 40 o con 50 o con 60 minutos es suficiente. Pero que sean de verdad de no poder parar de mirar la televisión. Yo entiendo lo que quieres decir. Es demasiado caro. Es verdad que, por ejemplo, el bar hace unos años era impensable. Y ahora mira. Decíamos que acaba de pasar con el fútbol. Y a día de hoy estamos acostumbrados a que cuando hay un gol haya que esperar un poco casi. Claro. Yo siempre he sido un fan del bar. Siempre he creído que el árbitro al final es persona. Y que hay muchas jugadas que no son blanco o negro. Influyen muchas cosas. Y por eso siempre los grandes se benefician. Porque al final… O sea, ¿tú crees de verdad que un árbitro en una decisión 55-45 le tira el blaugrana o el… No tanto el color, no tanto el color… El color de su equipo. Como el hecho de que te van a criticar… ¿Qué te va a criticar? ¿Los del Getafe o los del Madrid? O sea, él ya piensa en las consecuencias. Bueno, tú cuando estás arbitrando… Estoy convencido cuando estás arbitrando un grande. Sabes que estás arbitrando. Y lo he reconocido siempre. Los grandes siempre han estado más beneficiados por los árbitros. El problema es que cuando tú juegas en un grande, tú no te comparas con los que están jugando por el descenso. Tú te comparas con el que te tienes que ganar la liga. Solo nos fijamos en lo que le pasa al Barça y al Madrid y resulta que al gol que le han anulado a Rodrigo, se le han anulado la semana pasada también al Mallorca. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero no es noticia… Mallorca, por parte de un ejemplo. El VAR era una herramienta que en teoría ayudaba a esto. Soluciona los fueras de juego, pero en jugadas de penaltis… A mí me da la sensación que no nos ayudaba. Tú te refieres a que ahora, si se va a revisar una mano que no la hay visto en directo, te da la posibilidad de pitar algo que antes no ibas a pitar. Exacto. Es pensarlo y es dedicarle y quizá juntar varios especialistas desde el mundo del arbitraje, el mundo del fútbol, etc. Intentar buscar soluciones. Otra cosa que haría, los árbitros tienen que salir a hablar. Lo que pasa es que yo entiendo que están expuestos, ¿no? Y los jugadores no lo estamos. Son protagonistas del espectáculo y tienen que explicar el porqué de las cosas. Y para mí sería más fácil tener empatía con el árbitro. Si yo siguiera siendo jugador del Barça, yo no hubiera salido hoy a hablar. Y lo que queda es todo lo contrario a la realidad de lo que pasó ayer en el turno de vestuarios. Pero como yo no salgo a hablar, porque normalmente no salimos a hablar los jugadores y el árbitro tampoco sale a hablar, porque no sale nunca, queda que una cosa que no es la realidad… Queda que te cagaste en la madre del árbitro. Y el árbitro que saliera a hablar, y por mucho que no dijera, me he equivocado, simplemente que explicara el porqué ha pitado eso. ¿Te gustaría micrófonos o los árbitros? Yo creo que tiene que haberlos. El fútbol se tiene que abrir mucho más. Los entrenadores en el campo tendrían que tener micros también. Oye, el Kun Agüero nos está viendo y creo que ha puesto algo de los árbitros. Son muy malos, creo que ha dicho. Son malos todos. Yo creo que los árbitros de verdad están muy preparados. O sea, una cosa no tiene nada a ver con la otra. Claro. Físicamente están de puta madre y tal. Sí que creo que tienen que ser partícipes y asumir las responsabilidades y explicar el porqué toma las decisiones. ¿Por qué, Gerard Piqué, no has hablado con ningún medio? Porque yo, en verano, hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas. ¿Charla dura con el presidente? Bueno, los primeros minutos sí, después mejor. Las pocas veces que nos hemos sentado, te diría que buena relación, pero siempre nos hemos dicho las cosas como son. Tenemos una relación que creo que podemos hacerlo. Me comprometí unas cosas con él. Una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego. Yo le aportaba a Neotwitch. No hay ningún tipo de problema. Esto lo estás diciendo tú. Pero sí que es verdad que yo me comprometí. No es que yo le dije, yo me comprometo a desaparecer de contenido de cualquier tipo. Bien. Lo de los medios, no, pero yo mismo dije, voy a desconectar de todo y quiero centrarme simplemente en recuperarme, que venía de una lesión. Y ahora, pues una vez me he despedido, pues veremos, a lo mejor sí, damos más espectáculo ahora. Hay que contar una cosa que yo creo que a día de hoy se puede contar. O sea, hubo un momento que tú estabas haciendo cosas en Twitch a la vez que jugabas y realmente hay que decir que a mucha gente de dentro del Barça le gustaban las cosas que hacíamos. Esto es como siempre. Es decir, yo entiendo que desde fuera parecía lo de los horarios, lo de tal. Todo va relacionado cuando ganas y no ganas. Y la gente, por tal de darle una explicación a una derrota, es capaz de decir un Twitch que hiciste hace una semana que te fuiste a dormir a las doce y media de la noche por eso no hemos ganado. Tú a veces tienes que, y me lo han dicho mucho durante mi carrera y la verdad que no he hecho mucho caso de ello, tienes que ser y también parecer. Y yo nunca he parecido, siempre he sido. Y yo puedo entender que a la gente le importa muchísimo y eso, joder, es guapísimo, mola, mola que la gente esté tan implica de que los fans estén ahí y que te exijan mucho, pero han de entender que los jugadores son personas. Necesitamos ir a comer fuera, a cenar fuera, a tener una vida social. Tema tabú, los jugadores no pueden salir de fiesta. Bueno, con un control, ¿no? Es que todo tiene un balance en la vida. Correcto. Yo tener una carrera, una carrera de casi 20 años, compitiendo máximo nivel en el Barça con la exigencia que tenemos, he sabido cuidarme para poder estar ahí. Es que si no sales de fiesta en tu carrera, que es de los 18 a los 35, ¿qué me pongo a salir de fiesta ahora? Que estás más tieso que no aguantas nada. Ahora ya vas tarde. Ahora ya vas tarde. Tienes que salir con 20 y con 21. El que no sale de fiesta, míralo mal. Bueno, no, bueno. Míralo mal, míralo mal. A mí no me sale de los cojones salir de fiesta. Un día no, pero si no sales de fiesta durante cinco años… Bueno, bueno, me apetece. No, hay algo oscuro. Hay algo oscuro. Tienes que irte a tomar un whisky, joder. Bueno, que te gusta quedarte en tu casa, ¿no? Pero todos los días no. Bueno, pues igual sí. No. Coño, ¿y por qué no? Porque todo en un extremo es malo. Es decir… ¿Para ti salir de fiesta, por ejemplo, si ir a cenar y tomar algo? Sí. Eso ya… No tienes que reventarte hasta las siete de la mañana. Entonces sí. Fiesta de discoteca puede dar pereza, pero una cenita con… Pero ir a tomar una copita hasta las dos de la mañana y te vas a casa… Está de puta madre y al día siguiente te entrenas como una rosa. Entrenas como una rosa. Tú dices si fuese futbolista. Yo te estaba pensando como lo decías a mí. Da igual, pero es que da igual. Tú necesitas, mientras no salgas de fiesta, el día antes de partido, que obviamente, jamás en la vida he salido, que ahí es donde de verdad tienes que rendir… ¿Nunca se le fuese antes de partido? Nunca el día… La única vez cuando… Ay, cuidado que te viene ya uno. Siempre lo he explicado, pero siempre lo he explicado. Cuando ganamos el primer triplete, que fuimos a la Coruña a jugar, ya habíamos ganado el triplete. Ah, ya habías ganado la Liga. La Liga, la Champions de la Copa, lo habíamos ganado todo. Pero te quedaba una jornada. Claro, la jornada de Liga. Pep me cogió el día antes y me dice, vas a jugar, Jerry, no salgas. Vamos a ganar el triplete, tío. Hostia, tío, pero de verdad, al Pep. ¿Te lo haces cajón? Al Pep. No, es que claro, o sea… ¿Y saliste Coruña? Y salí y me lesioné. Además, al minuto 60 me lesioné. Pero es que además es una responsabilidad tuya. O sea, tú es el… Al final, si tú sales de fiesta al día siguiente, tú no rindes… Es vergonzoso. No, no, es que te van a reventar a ti. O sea, es que lo haces por ti y por tu equipo. O sea, no lo haces ya por ellos, lo haces por ti mismo. Mientras ganes, la gente le da igual. Y cuando no ganas, tienes que cuidar mucho más las cosas. Pero a ver, algo de culpa alguna vez habrás tenido tú también. Siempre muchas. He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Soy así, pero lo he reconocido. ¿Eso te ha llevado a tener problemas alguna vez? Muchos. Muchos. ¿Cómo fue tu despedida con Laporta? Yo el día que ya le digo definitivamente fue la mañana de Pilsen. Pero bueno, lo habíamos hablado anteriormente en su casa. Yo fui y me senté con él. ¿Acabaste llorando? No, no. Vamos con un abrazo y con una sonrisa. Estoy muy feliz, de verdad te lo digo, porque me he despedido bien, miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular. O sea, me he sentido un puto privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. Levantarme por la mañana, representar el club de mi vida, ganarlo absolutamente todo. No podía pedir nada más. Yo me he dedicado a esto, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último porque me lo estaba pasando bomba y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera. Lo más difícil yo creo es tener la libertad de poder elegir. Hay mucha gente que no puede elegir. Hay mucha gente que tiene que trabajar porque tiene que llegar a casa, poner un plato a mesa, tiene que dormir en un sitio en el cual una casa tiene unos costes, etcétera. Yo tengo la gran suerte de tener la libertad de poder elegir lo que queremos hacer. COI es un proyecto que es que da igual si ganamos dinero, si no ganamos, obviamente prefieres ganar que perder, pero solo que hagas break-even que no pierda. Es crecer algo para la gente, al final lo hacemos para la gente y cuando ves que están tan entusiasmados, es la polla, es increíble. Es el argumento para dar más y más. Es lo que sentirás cuando seas presidente del Barça. ¿Cómo me la tiras? No, lo que yo siento ahora. Bueno, pues no lo sé, supongo, de momento ahora, por ejemplo, tenemos el Andorra, por ponerte otro ejemplo, aparte de COI, el Andorra, Fútbol Club Andorra. Hostia, me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho. Estábamos en primera catalana hace cuatro o cinco años en quinta división, estamos en segunda y estamos bien para ser recién ascendidos, estamos bien. ¿Nunca te han intentado fichar de otro club? Nunca lo he hecho por dinero, nunca ha venido el prime de Piqué y ha venido un club y ha dicho pum, pongo la pasta encima de la mesa. No, o sea, yo siempre, siempre, a mi gente le he dicho es que no me digas, es que no me voy a ir con 28, 29, 30 años, es que si el Barça me hubiera dicho no te renuevo, me retiraba con 30 años, te lo juro. Es que no tenía ninguna intención de jugar con otro equipo, no tenía la motivación. Con 28 años el Barça dice, ¿estás fuera? Cosa que obviamente era complicada porque yo creo que estaba rindiendo muy bien, dejas el fútbol. Dejas el fútbol. Si no está el Barça, no juego. Porque además yo ya tuve la etapa de que me había ido. O sea, yo ya me había ido al Manchester y al Zaragoza, yo ya había estado fuera. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que cuando yo me fui al Barça, la Juve me ofrecía mucho más, por ejemplo, con 21 años. Cuando te fuiste del United al Barça, la Juve. La Juve me ofrecía mucho más dinero. Era una buena Juve. Y por ejemplo, el Barça, cuando yo me fui al Manchester, el Manchester me ofrecía tres veces más. No, me ofrecía mucho más. Yo le dije al Barça, dame esto, que el United me está ofreciendo tres veces más, pero dame esto, que con esto me quedo. Y no, me dijeron que no, que eso tampoco. Entonces yo ahí me sentí que, una cosa es no querer ir a un sitio y la otra es que no te valoren nada. Y yo tenía 17 años y dije, hostia, tengo que salir de aquí porque es que en ese momento en la cantera del Barça no es lo que era ahora. No había la confianza en los jóvenes que hay ahora. No serás capaz de jugar en el Andorra nunca. A ver, yo siempre en su momento lo dije con la selección. Nunca, nunca, no lo voy a decir, pero en el 99% de los casos, ¿no? Para terminar el directo, Gerard Piqué, la velada 3 está en camino en unos meses. Ya sé por dónde vas. Y a mí hay un combate que me encantaría que se diese, Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez. Primero, porque es un tío que nos cae bien. Hoy he hablado con él. Que no ha hablado mucho con él. Hoy he hablado con él. Dale una vuelta. Esto lo estamos haciendo sin haberle dicho nada a Joaquín. No me he pegado te lo dije. Pero yo tampoco voy a participar en la velada seguro en algún momento. Aquí no es lo que yo me he pegado. No, hombre, no. No te digo que no, yo te lo dije en su momento, como tampoco, nunca te digo que no, 99% que no. ¿99? 99. Y si Joaquín aceptase y… No, no va dejo. O sea, a mí, contra Busi o contra Ramos o contra Arbeloa, o sea… Contra Arbeloa. Buah, esa es tremenda, tío. No, espera, es que da igual, o sea, me han ido saliendo nombres en mi vida. Claro, pero… Tú luego no vayas de ti atrevido. Me estás picando, o sea, me estás picando ahora. No, pero has hecho muchas cosas en las que no te has visto. Entonces nadie se atreve en el mundo a… Una cosa es salir de la zona de confort y la otra ya es irte, pero vamos a tomar por culo. Yo la velada este año, sabes que hubiera ido en el 300% de los casos, pero la verdad es que me había comprometido y me la perdí. Y a ti, yo que el año que viene no me la pierdo. Pero de ahí a participar, yo te he dicho que tienes un 1% de opción. General Piqué, mañana empieza tu nueva vida. O sea, a no ser que vayas al Mundial. Luis Enrique te va a llevar. Mañana hago… Porque Luis Enrique es que es el perfil que te va a llevar. Mañana hago la foto con las copas, mañana tengo que ir al club y hago un acto ahí con el presi por la mañana. Te ha sido bien, joder. Pero yo me voy bien en todos los sitios. Hostia, me voy bien, joder. Siempre me voy bien. Volverás al Barça, no entiendo. No tiras del Barça. Yo siempre voy a estar ahí. Yo voy a ir a ver los partidos en la tribuna. Bueno, en fin, nos vemos mañana 8 de la tarde. Hasta mañana, chavales. Que veáis muy bien. Buenas noches, agur. Buenas noches, chao.